Aquí uno tiene que ser transparente y tiene que... Yo he venido a defender lo que hicimos en la cuestión que estuve. Lamentablemente fueron solamente 11 meses. Creo que hicimos un buen trabajo y con toda transparencia hemos explicado lo que hicimos y lo que no nos corresponde pues hemos deslindado responsabilidad. ¿Hay que hacer investigación en los contratos con las empresas chinas, supuestas irregularidades? ¿Qué es lo que usted puede haber dicho al respecto? A ver, lo que yo he dicho son los cambios en las normativas que nosotros hicimos y creo que hemos convencido a los congresistas que ninguna de las normas que nosotros alteramos tuvo algo que ver con las licitaciones de las empresas chinas. También le he dado la información que hemos podido recabar de la exposición de los bancos chinos en cartafianzas y lo que hemos demostrado es que el resto de la banca tiene muchísimo más exposición. Creo que el problema es de que eran empresas avaladas por un Estado muy poderoso. El presidente de la comisión señala que su declaración, el presidente Vizcarra, lo ha inculpado de alguna manera a usted. Bueno, si me inculpó creo que han sido aclaradas todas mis posiciones. Al final yo lo que le he dicho a los congresistas es que de haberse mantenido la normativa que nosotros presentamos entre el 2016 y el 2017, muy probablemente todos estos casos de corrupción de empresas chinas no hubiesen sucedido. Fuimos los primeros en incluir en la ley de contrataciones que ninguna empresa sentenciada aquí o en el extranjero por corrupción podía contratar con el Estado. Nosotros fuimos absolutamente transparentes y le he reiterado esto a los congresistas de la comisión. Muchísimas gracias. No le puedo decir porque no conozco sus declaraciones. Traté de conseguirlas, pero no las he visto. Pero el día de atrás supuestamente habría dado a conocer, no solamente que tendría que citar a su persona, sino que se habrían hecho unos cambios los cuales evidenciarían que usted sería el responsable. Bueno, hoy día hemos demostrado que no hay ninguna responsabilidad por ninguno de los cambios que nosotros hicimos y que en todo caso fueron cambios posteriores los que dieron lugar a estos. ¿El responsable sería el expresidente Martín Vizcán? No soy parte de la comisión. Esperemos que la comisión delibere y decida cuáles son las responsabilidades. No me voy a intrometer en las decisiones de la comisión. Sin embargo, lo dijo usted hace unos minutos, se está recorrando tiempos de hace unos años cuando estaba cerca de la prensa. ¿En aquel tiempo, en aquellos años, Martín Vizcarra estaba, digamos, con toda la expectativa de los contratos con las empresas chinas? Yo no viajé a China. Nunca me reuní con las empresas chinas. No tengo nada que ver con las empresas chinas. ¿Usted realizaba sus viajes a China? ¿No le decía que hay empresas importantes para hacer esas contrataciones? Yo no fui a China. ¿Usted no le transmitía sus viajes a China para que se haga esas contrataciones? Yo tenía la libertad como ministro de Transportes de firmar los contratos, así lo establece la ley. La ley, como le digo, nosotros hicimos los cambios en la normativa para que se cuidase la transparencia y para defender al Estado de la corrupción, pero nosotros no, el MEF, no tiene la responsabilidad de firmar contratos con ninguna empresa consultora. Muchísimo. ¿Usted nunca se enteró de estas contrativas? Sí me enteré que él viajó, pero yo no viajé. Yo no fui parte de esa delegación. ¿Nunca vino con esa intención de estimular a que se firmen los contratos? No conmigo. ¿Pero sí con el presidente? No sé. Tendríamos que preguntarle al presidente. Gracias. No conmigo.